Rolando Díaz, tres cambios en Cusco. Allá va el centro, busca Grau, rebota y está el gol! 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 Gol del Atlético de Grau de Nibandiera cuando merecía porque así fue Grau hoy, en su mejor momento marcó, ya ahora el goleador de Grau en el año, Nibandiera la puso adentro luego de este córner que es el rebote que tomó el once para mandarla a guardar para poner el gol que puede ser de la tranquilidad en el mejor momento de Grau vuelve a pegar en el calor de Bernal Atlético Grau 2, Cusco FC 0 y se agó Cusco FC se agó en juego, en físico y hasta en atención el rebote, son los Álvarez solo Bandiera y este último para ponerlo a placer a un costado y casi liquidar el partido 2 a 0 dicen que se agotó